necesito mostrarles algo es algo que me sacudió y me hizo decir muchas groserías porque literal no sabía lo que estaba pasando de hecho aún no lo sé es un gif donde te aparecen caras de celebridades y sucede algo bastante bueno los voy a dejar que ustedes juzguen supongo que ya conocen a billy y un cook sino aquí se los presentó billy y un cook antes de empezar necesito que pase lo que pase vean lo que vean no dejen de ver el centro de la cruz verde mantengan la vista fija en ese punto listos va se hicieron pipí en sus pantaloncitos yo también en caso de que no aquí va otra vez sin dejar de ver el centro de la cruz traten de poner atención a los rostros de los lados no les voy a mentir soy un hombre de ciencia ustedes lo saben pero cuando vi esto pensé que quizás seitan himself había tenido algo que ver con todo esto fácilmente podrías distribuirlo en cuentas religiosas de facebook y decir que se les distorsión las caras porque hicieron un pacto con satanás para tener éxito en sus carreras creo que eso se propagaría rápido no lo hagan voy a volver a poner la secuencia pero esta vez no veas la cruz del centro ve directamente los rostros que aparecen a los lados y ahí lo tienes los rostros no se distorsionan porque cuando ves la cruz se ven deformes si crees que tengo la respuesta gracias lo aprecio pero no no esta vez les voy a quedar mal no tengo ni idea de lo que está ocurriendo de hecho el gif que me encontré era una versión muy vieja de esta ilusión óptica por las celebridades que se ven debe haber sido creada por ahí alrededor del 2011 algo así y de hecho cuando busqué información que me explicara el fenómeno con algún argumento científico no encontré nada sólo que esa ilusión había ganado la ilusión óptica del año o algo así y que el fenómeno había sido encontrado por casualidad y que ocurre siempre y cuando miremos una secuencia de fotografías de rostros que tengan anclados los ojos en el mismo punto entonces tratando de encontrar una explicación hice mi propia versión que fue la que les mostré en donde los rostros fueran todos de personas muy jóvenes para que no hubiera tanto contraste entre las edades como ocurre en el gif original el resultado es el mismo sólo que mi horror se multiplicó porque vi la cara de mi ariana toda distorsionada y pues qué impresión pero qué interesante también ok ahora quiero ver si es estrictamente necesario que los ojos de todos los rostros aparezcan en el mismo lugar para que la ilusión ocurra haré un desfase leve y veremos qué ocurre no sé qué piensen ustedes me interesa que me digan qué les pareció en los comentarios a mí me parece que el efecto se atenúa un poco pero sólo un poco sigo viendo mucha distorsión entonces a pesar de lo que dice la descripción en wikipedia de la ilusión me parece que no es un requisito que los ojos estén en el mismo lugar tampoco me parece que afecte la velocidad con la que las imágenes cambian para mí el efecto persiste tanto si avanzo a la secuencia a intervalos más cortos como más largos incluso si inclino la cabeza del lado para ver la secuencia no parece afectar nada yo tengo la impresión de que debe ser algo relacionado con la imagen residual como esa imagen en negativo que si ves el punto por varios segundos y después el fondo cambia ves el positivo de la imagen creo que al pasar de una cara a otra por alguna razón nuestro cerebro exagera las diferencias entre un rostro y el que lo reemplaza por decir si tenemos la cara de yungi que es redonda y la reemplaza la de sean méndez que es larga y angulosa nuestro cerebro exagera esa diferencia haciendo parecer la cabeza de sean como un pepino porque así se ve así la veo yo en la ilusión o si tenemos un rostro muy simétrico como el de ariana y lo reemplaza el de alguien no tan simétrico esa asimetría se exagera si alguien encuentra una explicación más profunda sobre esta ilusión óptica déjenmela en los comentarios por favor me parecen súper interesantes estos errores en nuestra percepción si no podemos confiar nuestros ojos en que podemos confiar maldita sea en fin me pareció interesante compartir con ustedes esta ilusión óptica creepy as fuck espero hayan mojado sus pantaloncitos y hayan disfrutado este mini vídeo aparte estuvo chido como para descansar de temas de esos medio angustiantes va que a veces les vengo manejando por ahora me despido pero esperen pronto un vídeo más o menos similar a este tiene que ver con esos glitches de nuestros cerebros que tienen consecuencias bastante divertidas por mi parte eso es todo por hoy nos vemos en el próximo vídeo suscríbanse si no están suscritos sigan de mis redes sociales que les dejo al final de este vídeo cuídense mucho los quiero bye bye Gracias por ver el video.